La idea era que yo les voy a demostrar lo que sería en términos de un boceto, porque como todavía lo tenía que consultar con ustedes y demás, no podía decir tantas cosas y ya dar una propuesta cerrada porque la idea es que no puedo minimizar porque está grabando. Bien, voy a compartir lo que tiene que ver con el boceto de la propuesta, lejos de ser una propuesta formal, justamente porque en un codiseño la propuesta se hace de forma compartida. ¿Hasta ahí me siguen la lógica? Sí, pero estamos todos re silenciosos. Claro, sí, estoy así como, cuando digo protagonismo, codiseño, codiseño y todo eso, ¿entiendes? Cuando hablas de protagonismo, codiseño, intervención, sugerencia, actividad, autorregulación de aprendizaje y todo eso, estoy queriendo decir más participación de ustedes, por lejos, por kilos. Sobre todo para cosas que tengan sentido, que les hicieron a ustedes. Voy a compartir la pantalla para ver el boceto de la propuesta. ¿El boceto lo hiciste vos o lo compartió alguien de nuestro? No, 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 este es mi aporte inicial a la propuesta que vamos a construir. Lo único que tiene es un lineamiento que quiero mantener, que ocurra esto, esto que están viendo ahora. Pero de acá en más está muy abierto a lo que ustedes puedan generar con condiciones propias. Dicciones de tipo grupal y también, obviamente, individuales. Por eso está bueno, digamos, también que, bueno, ahora, por ejemplo, no está Dennis, que yo sé que todo esto le resulta muy interesante y que sería re importante su aporte. No está, ¿quién más no está y que no ha centrado todavía? Por eso está bueno que participen, que participen de las clases, que no falten, porque justamente de eso depende que tenga éxito nuestra tarea, ¿no? Bueno, ¿están viendo esto? Sí, pero yo quería leerlo porque no veo nada. Lo estoy bien agrandando, poniendo bien, bien grande. Y lo voy a ir, más que leyendo, voy a comentar, ¿no? Bueno, comentar porque yo igual no lo leo. Bueno, esto, perfecto, acá mirá. Habilita el codiseño, ¿sí? Y la propuesta interdisciplinaria con otros docentes. Viene bastante floja de papeles por lo que estuvimos viendo. Después habría que ver si Romina, si Mónica, pero bueno, tampoco podemos entender algo que solamente está de nuestra parte y lo puedo comentar con ellas cuando las vea. Ustedes le pueden comentar de parte de ustedes si les interesa que sea una propuesta, digamos, integrada, participativa con otros espacios curriculares, con otra disciplina, o no. Eso también depende de ustedes. ¿Ustedes les interesaría que eso se trabaje con otros profes? Yo, por lo menos, con los de lenguaje integrado, me pareciera. Porque igual, bueno, la mayoría lo va a cursar ahora y algunas ya la hicieron, me parece. Sí, hay un problema con lenguajes integrados que... Bueno, con Ara trabajamos el año pasado. Ara sí servía para el tema del diseño. Javi es profe de música, su desperdicio va por otro lado. Y el negro Fernández está para jubilarse, así que no lo contemos. Por eso tiene que ser gente que mínimamente sepamos que va a participar. No solamente como una cuestión de así de qué lindo que está. Yo había pensado justamente en Agustina Ricci, porque sé que es una profe muy potente para el trabajo. Pero bueno, tiene muy poco de ustedes y es bastante complicado. No descarto que pueda participar, pero no las términos que uno pensaba. Que trabajen con una propuesta complementaria, pero paralela a esta. Por ejemplo, el diseño del juego físico. Yo creo, profe, por lo que escuché del lenguaje visual, me parece que tenemos que hacer más adelante como una instalación o algo así. Por lo que yo tengo entendido. Pero para ahí estaría bueno hablar con Mónica. Porque podemos hacer una instalación con un juego. Claro, en vez de lo que sería una instalación, con todo lo que implica, de bid y tridimensionalidad, de uso del espacio, de los espacios que habilitan, de lo que tiene que ver con clausura, con ese itinerario que se pueda recorrer, o con la cuidadoría de ese espacio en términos de composición visual. Todo eso que ella podría trabajar en la instalación, cambiando la lógica, puede trabajarlo en el diseño de un juego. Puede ser un juego tablero, puede ser un juego de tipo competencia. Después hay que ver las alternativas que podamos llegar a encontrar. Pero en principio es una muy buena propuesta. Lo que pasa es que ellos creo que tienen diseño, tienen hacia el final. Tienen como tres partes ustedes. Hay que usar la propuesta primero de las profes. Y después ver si encaja en alguno de sus momentos de clase, si algo puede ser compatible con esta propuesta. Y después si tienen ganas de hacerlo. Esa es otra historia. Pero ustedes, si se lo pueden vender, proponer y demás, y que el juego termine como un juego físico, plus. Y si no, nos quedaremos en este espacio con el juego como proyecto. El juego como boceto. El juego como una planificación que esté bien delimitada, como si sería una analogía muy ilustrativa. Como si fuera el plano de una casa, pero no está la casa. Pero está el plano. Con todo lo que implica. Y obviamente con todo un diseño que tenga que ver con, de alguna manera, vender esa propuesta. Imagínense como si esto fuera para una producción de un editorial, y ustedes hacen no solamente el diseño en sí del juego, sino todo lo que tiene que ver con la potencia del juego para lo que es una clase didáctica. Que favorece para el aprendizaje. Cómo se puede utilizar en términos metodológicos. La cuestión del juego como socialización de una propuesta. O sea, que tenga un espacio donde, de alguna manera, esta propuesta de juego se socialice. Se haga una propaganda. El uso de redes sociales. ¿Cómo la ven? ¿Las escuchó? Yo le puedo preguntar. O sea, yo puedo hablar con la profe Romina, pero bueno, no la conocemos. Recién mañana la vamos a conocer en persona, y hemos tenido muy pocas clases virtuales. O sea, no podría decir sí o no, pero se lo comento. Sí, comentáselo. Podríamos preguntar a las profes, a ver qué es. ¿Ustedes entienden cuál sería el trabajo por fuera de lo que tiene que ver con las TIC? Sí, crear un juego físico del tema relacionado con lo que queremos plantear en el juego y la materia que vamos a integrar. Bárbaro, sí, sí. Cuando la materia que vamos a integrar tiene que ver con los saberes propios de... Sí, sí, sí. La disciplina. La disciplina que elijan del CREA. Como que el docente que elijamos o algo así nos ayude por los contenidos. Claramente. Por eso que nos estamos imitando. Exactamente. Pero que también los contenidos propios de su espacio, ¿no? En esa creación que pone un juego propios de su propio espacio, de su propia disciplina. Igual nosotros estamos en un cuarto, no te olvides. Somos expertos ya en... Sí, sí, por eso digo. Ustedes podrían tranquilamente... Supónganse que en el peor de los escenarios no podemos contar con ningún problema porque están en otra, tienen otra propuesta, no coinciden, son pocas... Bueno, con todos los inconvenientes aviso para ver qué surge en estos casos. Ustedes, sin esa asistencia, igual podrían hacer el juego. ¿Entiendes? Lo que pasa es que yo lo que quería era sumar no solamente otras propuestas, o otro abordaje, otras condiciones que favorezcan esta posibilidad, sino que ustedes en un solo proyecto alucinaran varias propuestas. Entonces, está bien. Decir, bueno, es un trabajo grande, pero resolvemos tres materias de un solo... Fueron hacer las jugadas, ¿entiendes? También Lautaro, en Escultura, la última parte es de proyectos. ¿Con quién tiene Escultura? Con Gladys Quiroga. Dijo que iba a hablar con Agustina Ricci y tenía una reunión con ZAPE para ver qué proyecto se hacía así de forma integral. Bueno, comentenle este que está más que suculento como proyecto integrado. El viernes tenemos recién. ¿Les parece? Ah, antes que me olvidé, hablando de cuestiones operativas. Vieron que la presencialidad está... ¿Qué arreglé yo con Andrea Zappe? Ella me dice... Yo le exponía esta cuestión de que las TIC estaban funcionando más que bien de forma virtual, pero que se complicaban bastante en el formato presencial, ¿no? Ella nos da la posibilidad de tener dos clases virtuales, pero como tiene que responder, digamos, a la cuestión de... uno se llama del reglamento, ¿no? Y lo que tiene que ver con los decretos provinciales y demás de la presencialidad, tenemos que tener un encuentro de tipo tutoría cada dos encuentros virtuales. O sea, tenemos dos encuentros virtuales, un encuentro presencial. Dos virtuales, un encuentro presencial. Tengo la libertad de manejarme con eso. Me pareció que era lo mejor que podía conseguir. utilizar el espacio presencial para que sea un espacio de tutoría, ¿no? De nada, intercambiar, digamos, presencial, interactuar con todo lo que implica eso, que está muy bien, para generar consensos, para revisar propuestas como va, para ver avances, para todo ese espacio de tutoría, para sugerir cosas ahí mismo. Y nos van a ver la biblioteca, que tiene internet, con lo cual podemos seguir trabajando conectados a un estando presencial. Y después serían dos encuentros sincrónicos. Dos encuentros sincrónicos, uno presencial, y así iríamos hasta fin de año. ¿Les parece? Sí. Sí, perfecto. Lo que sí tienen que garantizar, digamos, que no falten los presenciales, porque ahí está, o sea, esa asistencia es sagrada. Porque la asistencia de la virtualidad, vieron cómo es, digamos, siempre queda como un espacio gris. Pero la presencial, la asistencia presencial tiene que ser concreta. O sea, tienen que estar en los presenciales. Sí o sí, para que se considere que hay asistencia. Acá también debería ser lo mismo, pero bueno, ya sabemos qué pasa. ¿También van a ser grupales? O sea, como venía desde marzo, que viene un grupo, una vez, o van a ir todos. Ahí está la cuestión de la burbuja, que es lo que tengo que... Ustedes son más o menos 17, por lo que conté. Nunca vienen, nunca están los 17 juntos, prácticamente. Así que si es hasta 15, puede ser un encuentro. Si somos más de 15 y nos piden que hagamos dos burbujas, bueno, ahí tenemos que ver cómo hacemos con los encuentros. Andrea me decía esta posibilidad, si hubiera más de 15, bueno, vendrá un grupo en un encuentro presencial y el otro grupo en el otro. Entonces ahí sí quebramos en dos burbujas el grupo y la alternamos. O sea que presencial, si fuera ese caso, le quedaría una vez por mes presencial. Si fuera que rompemos en dos burbujas el grupo. Si no, sería encuentros cada 15 días, perdón, a tres semanas. Re espaciado. Bueno, yo particularmente iré preguntando todas las clases a ver si es presencial o virtual. Si vos me dijiste que cada dos virtuales hay una presencial, pero si hay burbujas cada un mes, te voy a ir preguntando si tengo que ir presencial o no. Sí, sí, pregúntenlo porque hasta yo voy a tener que estar todo el tiempo reacomodando con todos los servicios que tenemos de otros trabajos y demás, más vale que se hace re complicado esta lógica. Pero bueno, sabemos en principio que la mecánica de encuentros es dos virtuales, uno presencial. Bien, ya noto que esta es la primera presencial. No, esta es virtual. Perdón, perdón, sí, sí. Y aparte, bueno, tenemos que ver si entramos todos en un solo grupo y en ese caso nada, sería si se rompen dos ya directamente nada, la presencial pasa a estar re espaciada. Para el grupo en el aula 3 de planta alta es enorme, creo que es la más grande que hay, así que ahí me parece que vamos a poder entrar los 15. Sí, sí, igual los 15 creo que podemos entrar en la biblioteca, lo que no se puede pasar el número por protocolo, pero eso lo iremos viendo sobre la marcha, porque también tiene que ver apertura. Igual creo que el aula más grande es la sala de computación de secundaria, es la última de planta baja. Sí, donde pasamos la biblioteca es grande, o sea, la biblioteca si entramos los 15 hay mesas cómodas y si hay conectividad mucho mejor y aparte podemos poner un cañón. Aquí entramos hasta los 17 en la biblioteca por el espacio, digo. Y nosotros tenemos de 2 a 4, así que perfectamente. Además nosotros, por ejemplo, yo con Juliana nos vemos todos los días, o sea, podemos estar sentadas al lado. No es que... Es una cosa y otra vez los protocolos que tiene la institución y que se puede lo que se puede o no se puede, a margen de que uno diga no, no, no pasa nada. Si nos cierran en 15 y quedan 14 y el profe. Hacemos 2 por 1. No hay tutía en ese caso, ahí sí tendríamos que romper hacerlo después equilibradamente de 7 al 1. y si no, vamos todos los 17 al patio. Sí, pero si es un protocolo y te dicen no se puede, y son 15... Ya lo sé, todo lo que vos quieras, pero tiene que ver con los protocolos digamos de institucionales, no con... ¿De institución? No puedo hablar de libre, no... Bueno, me callo. Si se puede, se puede y aparte todo tiende a la apertura, así que posiblemente no sea un problema de acá un tiempo. Igual nosotros vamos a seguir manteniendo los encuentros virtuales porque nos permiten trabajar un montón de cuestiones que son mucho más sencillas que si nos encontramos, por lo menos para esta materia. Bueno, repasemos un poco lo que trae la propuesta. ¿Vieron acá arriba las tres partes? Sí. Esta propuesta está sujeto a todo tipo de intervención con esto que manifesté del codiseño. O sea, esta propuesta está sujeta a un montón de decisiones que ustedes puedan tomar y se pueda alterar el rumbo de por dónde vamos en función de lo que ustedes propongan para mejorar la propuesta. El juego físico quedó en estado latente en principio si contamos con la participación de otros profes haríamos juego físico con otros profes. que ustedes puedan trabajar contenidos de ese espacio digamos curricular de esa disciplina